La edición más reciente del Viacrucis Migrante vio alrededor de 300 cubanos partir de Tapachula este 17 de abril. A bordo de cinco autobuses y dos camionetas, los migrantes que viajan con amparos llevaban más de un mes esperando en la frontera sur de México. Quiero que el gobierno mexicano esté consciente de que si algo sucede acá, a todas las personas que estamos acá, incluyendo a todos los cubanos, los totales responsables son ellos y todos los que están manipulando esta migración que se encuentra totalmente detenida aquí en Tapachula. Cuatro caravanas más transitan por la costa de Chiapas, una de ellas está detenida en Huixla, otra partió la mañana del miércoles 17 de ese municipio hacia Villa Comaltitlán y dos más están detenidas en Mapastepec a la espera de ser regularizadas por el INM.